Viajamos a Las Vegas para conocer Sweet World 2019. ¿De qué se trató esta conferencia? Te la contamos a continuación. Con más de 10.000 asistentes, Sweet World 2019 se realizó por cuatro días en Las Vegas, presentando las soluciones de Oracle NetSuite, una compañía que por más de 20 años se ha dedicado a vender productos digitales para ayudar a organizaciones a crecer, escalar y adaptarse al cambio. Dentro de ellas, herramientas de planificación de recursos empresariales o ERP en su sigla en inglés. Y junto a lo evidente que pueden ofrecer como servicio, el discurso de este año para las organizaciones que buscan optimizar su crecimiento es la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías en línea para ganar visibilidad, control y agilidad en los productos y servicios que comercializan, idealmente logrando que una empresa pueda superar sus complejidades en cuanto a la integración de tecnologías digitales, ya sea por miedo o ignorancia frente al tema, además de ganar herramientas que permitan rastrear los procesos de sus negocios, mejorar las decisiones y las experiencias de sus clientes y empleados. Más detalles sobre Sweet World 2019 las encuentras en ohmygeek.net. ¡Nos vemos!